bueno tenemos aquí lo que es la teamman tcr y la tenemos montada con un barrel de 16 pulgadas con un fake power suppressor de 5 pulgadas 16 pulgadas 5 pulgadas estamos teniendo aproximadamente unas 19 pulgadas de aquí hasta la parte interna de la marcadora en barrio como hace unos tiritos también vamos a mostrar ahora lo que es con el otro supresor como se ve este mismo barrio tener en cuenta que este supresor empieza de aquí en adelante el otro toma espacio o parte de este barrio ok bueno aquí tenemos el mismo barrio de 16 pulgadas pero está con el universal fake suppressor esto es más tema de percepción el barrio es el mismo pero tenemos un supresor el otro supresor va de aquí en adelante y este va de aquí hacia atrás o sea va sobre el barrio sin embargo le da una estética diferente me parece que esta luce de maravilla y me quedé sin aire excelente miren cómo se ve esta marcadora realmente una maravilla así que está en cuenta